Hola comunidad, en este video les quiero hablar de Shopping List, un utilitario que les permite planificar las compras, ya que a través de él pueden hacer un inventario de los productos a comprar, así como la cantidad y el precio. Por tanto, les permitirá llevar un control sobre los gastos y también les permitirá llevar un control sobre lo que ha gastado y a la vez comparar precios entre un periodo y otro, o entre una compra y otra. Para instalar Shopping List, abrimos el explorador del repositorio F-Droid, buscamos Shopping, Shopping y buscamos Shopping List. Yo lo tengo instalado, pero para instalarlo sencillamente damos click sobre Shopping List y en lugar del botón run le aparece un botón install, le dan click al botón install. Después de un periodo de tiempo, bueno, la aplicación se instala y le va a aparecer el botón de run. Le dan al botón de run y aquí tenemos ya la aplicación lista para usar. Lo primero que debemos hacer es crear una lista. Por ejemplo, le ponemos mercado, las cosas que vamos a comprar en el mercado. Podemos establecerle la prioridad, puede ser normal o alta. Podemos escribirle una nota con el nombre del mercado. Por ejemplo, Super Marque. También podemos establecerle fechas límite. En este caso, recomiendo siempre establecerle una fecha límite porque va a ser una manera de organizar las compras. Es decir, puede crear una lista que se llame mercado con fecha del 9 de febrero del 2017 y puede crear otra lista que se llame mercado con fecha, por ejemplo, del 15 de febrero del 2017. Y así podrá saber en las compras que se llame mercado con fecha determinada. Aquí, bueno, le establecemos la fecha de compra. Y una vez que ya hemos creado la lista, pues ahora vamos a añadir los productos. Por ejemplo, podemos decir, jabón de baño, un paquete. Nos cuesta 2.49. Aquí podemos quizás ponerle el tipo de jabón o la marca del jabón. Y ya hemos agregado el primer producto a la lista. Luego podemos, si queremos comprar otro jabón de baño, nos dice que el producto ya existe, pero no importa. Podemos agregarlo. Aquí le decimos que es un paquete. Por ejemplo, 2.65. Y en las notas le podemos poner un palmo libre. Y lo va a agregar. Es decir, si queremos ver, le damos clic. Simplemente vemos y extendemos. Y aquí pues vamos llevando ya un control de lo que vamos a gastar. También podemos agregar otro producto. Yogur, por ejemplo. Un litro. Con un precio de 3.15. 3.15 dólares. Y aquí quizás le podamos ver, poner en las notas la marca del yogur o la calidad del yogur. O si es natural, por ejemplo. Natural. Y vamos teniendo ya el, vamos formando nuestra lista de compra. Aquí podemos agregar, por ejemplo, también aceite. Una botella de aceite. Aceite con un precio de 7.52, por ejemplo. Y le ponemos aquí de oliva. Y así vamos a ir planificando nuestra compra. Cuando lleguemos al mercado, pues a medida que vamos comprando, pues simplemente vamos marcando. Y ya la aplicación automática, automáticamente me empieza a descontar del presupuesto. Y luego podemos regresar al menú principal. Y ya aquí, por ejemplo, expandimos. Y vemos cuánto gastamos en la compra que hicimos el día 9 de febrero del 2017 en el mercado. Por ejemplo, también pudiéramos agregar otra lista que se llame mercado. Le ponemos en la nota, por ejemplo, Santa María como nombre del mercado. Le ponemos fecha día 15. Aquí podemos crear los productos. Seguimos el mismo procedimiento anterior. Pero para no repetir, no le vamos a añadir ningún producto. Y simplemente quiero que vean que aquí entonces obtenemos la lista con la fecha. Por eso le decía lo de ponerle la fecha o el deadline para saber las compras que hicimos en una fecha determinada. También, por ejemplo, pudieran agregar, si van a una librería y van a comprar libros, librería o libros, pudiera ser librería. Prioridad normal. Le ponemos que vamos a ir el sábado 12. Y aquí, por ejemplo, vamos a comprar el libro 15 y hágase rico. Un libro, 5 dólares, por ejemplo. Y aquí en las notas les podemos poner, quizás que sea. Es un libro sobre el éxito personal. Personal. Segundo libro. El hombre más rico. De Babilonia. Uno. Le ponemos que, por ejemplo, va a costar 3 dólares. Y aquí le ponemos que trata de economía. Le damos OK. Entonces, por ejemplo, vamos al menú principal. Y aquí tenemos, expandimos y vemos que... Aquí tenemos la información de ese listado de libros que vamos a comprar. El número total de ítems serían 2. Lo que vamos a gastar serían 8 dólares. Y entonces nos da la información importante y útil. Aquí pueden ver que dicen que las estadísticas están deshabilitadas para esta lista. Igual para esta e igual para esta. Y es que la aplicación tiene un menú de estadística. Pero, realmente, para mí no funciona como debe funcionar. Pues, si se dan cuenta, yo no he habilitado ninguna estadística. Y me está apareciendo un valor. Claro, este valor es por una lista anterior que yo había creado. Pero, esa lista ya yo la eliminé. Y ese valor me sigue apareciendo. Por lo que pienso que esta aplicación tiene algún error relacionado con el sistema de estadística. Pero, por lo demás, es una aplicación muy útil. Una aplicación de las que he buscado en el repositorio de Fedroid. Soy la que más se ajusta a mis necesidades y la que más cumple mis expectativas. Me siento muy satisfecho de esta aplicación. Además, es sencilla. Tiene una interfaz clara, legible. Y, pues, hace lo que tiene que hacer. Llevar un control de lo que se va comprando. Y llevar, además, un control de lo que se va comprando. También, pues, una vez, si usted no quiere ya tener una lista y quiere eliminarla, pues, simplemente le presiona. Y le dan el botón eliminar. Y ahí le va a eliminar su lista. O, si quieres editarla, pues, le da editar. Y ahí puede editar los detalles de la lista. O, simplemente, le da clic y ya puede empezar a agregar producto. Bueno, comunidad, esto es todo por hoy. Espero que le haya gustado el video. Que le sea interesante esta aplicación. Y nos vemos próximamente. Próximamente.